De verdad te has venido solo a saludar, pensarán que estoy lo cual, ve que vuelvas. Hoy maldigo la plaza, la hora de la ciudad, el colchón y los minutos que te recuerdan, de ti me quedan, cinco vales por un beso, de esos que juraban viajes de los cuales solo dos, menos tres más sumaremos. Y si nos reconocemos, yo doy las gracias, tú la espalda y me doy a Dios. Maris no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid, y las agujas darán media vuelta al reloj, y el hombre tal vez no llueva. Y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti, puede que te acuerdes de mí. Así que vuela, vuela, vuela. Así que vuela, vuela, vuela. Maris no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid, y las agujas darán media vuelta al reloj.